En mi hueco se chupa Ya he estado entrenando para chuparlo Por ahí decían que eras coco Antes de conocer a este individuo La leche me hizo daño Vamos a empezar desde el final Hola que tal, yo soy Felipe Crespo Y me encuentro aquí con People Gente, ¿cómo estamos? Yo soy Logan Dicen que estamos piteados Que no me quieren llevar al carpool Si yo no te quiero ir, si he rechazado Eres más Logan Eso podríamos estar discutiendo Pero... Oye, pero ¿por qué? De nuevo, tras tantos años El rumor es que estamos peleados La gente se inventa por ahí, no sé por qué Pero pronto va a haber un carpool Cuando me de la gana Y cuando el se cure del... Oye, sabes que yo me enteré que tenías Porque Dayanara me dijo Que tú al día siguiente le dijiste No, de hecho... Sí, al día siguiente, ¿verdad? Al día siguiente yo empecé ya con... ¿Sí o no? Ahí está, a ver Ahí está Dayanara Que lo afirma Se habla bien Pero sí, sí, oye Fue la parota, la verdad Les avisé para que te cuiden Pero no, no pasó nada Después, no, después Todo estuvo bien Oye, cuando me dio la huevadilla Pues... Pero sí, todo bien Ya estoy recuperado Y todo listo Dale, fila Bueno, vamos a meterle ñeca aquí A hueco de Jonathan Sí Bueno, aquí estamos con mi ñaño José Nortilla Que te viene ahí en Chevre Tomando trago, ¿eh? Bueno, no tomo Sí, pero ya era el reto Ya que ni idea Voy a hacerlo Oye, te estás llevando acá Los productos Los productos Sí, regalan ya Vamos Hay que aprovechar Gracias Si, yo he hecho algo Oye, pero yo escuché que ¿Quién es el que te caía en Valor de Combo? No, 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 no No, yo, yo, no No, yo, yo, yo me llevo burlito todo el mundo ¿Y quién te caía mejor? Pues... Bueno, teníamos otro grupo De que éramos Más... Más de... Más de... Claro, bueno Este es un grupo que lleva años Pues de toda producción Claro Te conoces Siempre, siempre, en todas partes El colegio Entonces, siempre vamos a tener tu gajito Entonces, este era mi gajito ¿Y sigues taxiando o ya no? Ya no, ya no, a la segunda me dañó el carro. ¿Estás en la bahía nomás o no? A veces sí, a veces no, hago mis comerciales con una productora, con un amigo, hacemos comerciales especiales. ¿Con el suquitruqui no hace nada? ¿Cómo es este? ¿Ya? ¿Te chucha? ¿Te tiene miedo al COVID? ¿No sale de la esquina ese pan? ¡Ah, chucha! Estamos ahí fregando nomás, estoy ahorita también en Cierpos, Huayacos, ahí también lo pueden ver. ¡Belleza, mi ñaño! Lo voy a hacer otras misiones. Ah, ya, pilas. ¿Dónde es eso? ¿En Facebook? Sí, Cierpos, Huayacos. Ya listo, ahí sigamos mis fanas que hacen transmisiones, y nada pues loco, pasa bien. Gracias, Ricardo Crespo. Dale. ¡Besos! Todo bien, mi ñaño, podemos grabar, porque acabé de grabar un pequeño capitulín en el Pekín, y me tomé uno que otro y esto es medio lámpara. ¿Y no puedes compenetrarse? O sea, he compenetrado, últimamente ando un poco quieto. Esto está bueno. Pero me gusta, me gusta estar quieto. O sea, hay que tener tiempos para cada cosa. Claro, hay que saber. Uno sabe, no siempre sale en primera, a veces se baja en embrague. Claro. O sea, hay que meterle pausa porque a veces uno también tiene que ocuparse de otras cosas que lo tienen estresado y todo, y como que no vas a meter la negatividad. Exactamente, totalmente. Porque estamos hablando social y psicológicamente, creo, ¿no? Oye, pero dime la pena, ¿eres o no eres mandarín? O sea, yo creo que si digo que no, no me van a creer. Ay, ya. Y si digo que sí, tampoco van a decir, ay, no. ¿Qué pensarán? ¿Por qué crees, loco? Yo, según yo, te veía todo relax, pero ahora, no sé, me parece que sí. Creo, no sé. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú crees que yo soy mandarín? Dicen que lo que sale no se preguntan. Yo creo que sí, porque contigo estuvimos grabando hace algunas semanitas. Y me di cuenta y dije, chuta, mi pana loco, ¿crees porque lo que andas metido? Para mí que tú te estabas proyectando en mí. Oye, ¿cuándo sale el tronquito, pues? El tronquito, ese, justo el tronquito sale en el especial del combo amarillo. Mira, mira para qué hueca y para qué programa guardé el programa contigo. Gracias, mi ñaño. No, de verdad, ese es un especial. No voy a decir nombre, pero voy a decir esto. Yo sabía que me iban a poner con otra persona. Y como yo dije que no, por eso me pusieron con combo amarillo. ¿Viste el video que hice con Dayan? Sí. A ver, sí quiero decir a todos nuestros amigos, televidentes. A mí sí me pareció totalmente fuera de lugar. Que el loco Crespo bote leche encima de Dayanana le bote leche al loco Crespo. O sea, me parece... Era que me inviten. Sí, no. Hacíamos un trío de leche. O sea, hasta se vende más, imagínate. Trío deslechado. O sea, belleza. Y después hubiéramos hecho de pronto contenido para el Oli y mi pelada, pues. Coge mi cuarteto. Un cuarteto lechudo, amigo. Esa nota. Esa es la... El plazo está hecho nata, creo. Enrique, eso no mentira, paro. Ey, cuidado. Es paro, es paro. Ya saben, mis ñaños, los swingers. No mentiras, paro. ¿Tú compartes quizá tu pareja? Eh, ¿sabes qué? No ha pasado. ¿Pero las propuestas han existido? Tampoco han existido propuestas. Y la verdad creo que sería muy difícil. Probablemente no. Pero... No sé, pues uno nunca sabe. ¿Y tú? Mi ñaño, no me han hecho propuestas. No creo que tampoco me las haga. Pero no, no creo que daría. No. No, es que... No, no, no. Ya me estoy imaginando, bro. La imaginación me vuela. Claro. O sea, es que cuando uno ama, chucha, ya. Cuando uno está metido... Eso. No lo puede hacer. Eso. Bien metido en ese calzón. Oye, mi ñaño. ¿Cuándo sale el video del combo que voy a estar ahí yo comiendo tronquitos? Muy prontito. Este es un especial. Creo, no te aseguro así recontra que... Pero es dentro de tres o máximo quizás dentro de cuatro semanas del día que estamos grabando el video. Ah, ya. Listo, listo. Perfecto. Entonces, no sé cuándo lo publiques, pero es muy pronto. Y porque es el especial que esperemos, crucemos los dedos, de que exista la posibilidad de que nos extienda en ese capítulo un poquito más el tiempo. Nosotros en televisión tenemos solo 30 minutos. Pero ojalá queremos pedir y sugerir que nos puedan extender al menos hasta los 40 para tener 10 minutos más. Y poder mostrar todo el tronquito y por el caso que se lo mandó al Rich acá al compañero. Sí. A mí me costó comerme el tronco. A él le gustó comerse el tronco. O sea, tuve que palparlo, saborearlo primero. Ustedes ya verán. Ya verán la huevada. Belleza. Chévere, mi ñaño. Algo más te iba a decir, pero no me acuerdo. Lo importante es que estés bajando ahorita la caña para grabar Power. Bueno, y otra vez volver a tomar caña porque eso vamos a hacer una huevada. Chévere, mi ñaño. Esto de mi ñaño quedado. Ya el hígado no responde como si. Ahorita a mí en cuatro esos de caña y me voy a comerse a turlequear. Eso es lo que yo decía cuando hice el reto con Dayanara. Yo decía, a mí ya la leche ya no me entra. O sea, porque ya me he hecho intolerante. De verdad. Antes resistía, ahora ya no. Pero bueno. ¿Tú has jugado con tu novia a deslecharse? Sí. Pero es que es por un video que hizo con Dayanara. Claro. O sea, yo juego es al campesino que lo ordeña. Y es bien lindo. Me encanta. Sí como tú. Ah, bueno. Ya me acordé lo que te iba a decir. Ahora sí. Para culminar este extracto. Se lo dio. Bueno, no sé si adelantar, pero algo más o menos hablaron de este tema en el programa acá, ¿no? Que solo puedo decir que en el video que hice con Dayanara, al final yo le pregunto algo. Ella me respondió. ¿Cuándo fue su primera vez? ¿Pero con quién habrá sido la primera vez? Porque si me lo dijo. ¿Con quién fue la primera vez? No, ya no va a preguntar eso. Ya me dio. Ya tiene cara de malo. Mejor me voy yendo. Ya, ya me voy. Chao. A ver. Aquí me topé ya con Dayanara. En camerino. Pregúntale. Pregúntale. ¿Qué también quiero saber? Esa ropa. No voy a saber quién es el problema. Yo también lo quiero saber. Mechita. ¿Qué? ¿Qué fue lo que hizo? Porque ya te preguntaste. Desde noche también preguntó, y yo sin poder responder fue. O sea, yo como el gran... ¿Pero qué fue? Ya, acá está Mechita, paigual ratito. ¡Pero! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Y le gritó maricón a Loda, así que no ¿A ti le gritó la maricón? No, no tengo esa confianza ¡Ah, no es zorro! ¡No, no! Tú tienes pelada y tu pelada es muy guapa y la conozco, lo siento ¡Qué belleza! ¿Y nos podríamos besar como actores que somos? ¡No! ¡Yo soy youtuber! ¡No! ¿Por qué me la indica? ¡No me denigras! ¡No me denigras que no soy don Dara! ¿Venés que algún día seré una persona importante? ¡No, no, no, no! Cuando me contraten y me paguen bien a este momento... Tranquila Luisita que solo es actuación ¿Cuál es la pregunta? ¡Careloto! A ver, primero que nada y segundo que todo. No, es que lo que pasa es que yo le dije a él que lo que le dijo mechita en el programa de que por ahí decían que eras Coco eras una sacrosanta antes de conocer acá a este individuo ¡Oye! ¡Mejor que un programa de farán! Entonces yo le dije que yo había tenido la exclusiva ese día que grabamos y yo te pregunté de tu primera vez y me lo dijiste ¿Qué? ¿Estás seguro? No me acuerdo La leche me hizo nada La leche me hizo nada ¡Oye! ¡Dios! ¡Oye! ¡No! ¡Parece la leche de cartón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tú much! Eso fue. Yo dije, yo dije, dentro del programa, yo dije, el segmento se llama Es Verdad, Es Verdad. Es Verdad, Es Verdad. Es Verdad, Es Verdad, ¿qué? Dayanara era Coco y no lo había visto ni en sartén cuando te conoció. Es lo único que yo dije. ¿Eres tú? No, no, no. Ya contestó, ¿no? No, jodí. Sí. ¿Y qué dijo Dayanara? Que no sabía. ¡Ay, hijo de... A ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué? ¿Por qué me pidas? No, no, te veo que sea diferente. ¿Por qué falta esto? Porque tú tienes que responder como... ¿Quién tengo que responder yo? Yo no me encuentro en el derecho de poder responder eso. ¿Ah, no? No, porque es como que me discullo en tus cosas. Es tu respuesta. Es verdad, es verdad. Tú quieres saber con quién y si tú quieres decir o no. Pito, señores, Pito. Pito en el camerino de Estrada. de cada producciones Pinto, Pinto Mira, con quien tú hayas estado antes Pero yo señor Yo me voy Yo no voy a grabar Yo no voy a grabar Bueno, yo creo que ya me voy Chao Pasen bien, chao, se los quieren A ver, bueno, ya nos vamos a tomar una fotito Pero quiero que digas a la audiencia ¿Dónde conoces a Luisita? Porque ya me lo dijiste desde atrás Ay, sí A Luisita la conozco porque ella participó en un reality Vamos con todo Entonces Era mi colita, me acuerdo Y fue una de las participantes más destacadas Por supuesto Porque es linda Es una niña muy dulce Y su colita es muy hermosa No sé, ñañito, la verdad Tú hay que andas que la manoseas a la pobre muchacha Pero ya le hice crecer más la colita ¡Qué vergüenza! Perdiste la cuenta Perdí la cuenta ¿Qué fue el creer? Bueno, esto fue en plena pandemia Nunca la pude recuperar Y ya, whatever Así que espero que me sigan a mi cuenta Arroba, arroba, ma mercedesp1 La nueva Arroba, ma mercedesp Chévere Bueno, quiero que le mandes un saludito igual a Luisita Luisita Un gusto poder saludarte Oye, me habló maravillas de ti tras cámara De verdad O sea, dime una buena Sí, me hablaste maravillas de ella Ah, de ella, por supuesto ¿Qué pensaste? Que dije algo más No No, ves que yo no tengo nada malo que decir de ella No Tú comenzaste No Luisita, ¿sabes qué comenzó a decir? No Ay, qué, a ver, mete cizaña, a ver ¿Qué dijo? No sé, pero dijo Claro, pues tú te acuerdas que ella también salió en el pito este con el fulano No, no, no A ver, a ver No, no, no Él comenzó Y yo sí, yo Y yo me acordé, yo decía No, yo dije Hay gente que molesta con ovejas negras ¿Ya? Yo no, no, yo no lo mencioné Pero tú dijiste que en su momento dijiste la noticia Pero no sabía Exacto, yo no sabía esto que estaba ¿Qué dijiste? Y la noticia Y lo único que dije es Bueno, la gente puede decir lo que sea Y muchas veces se armaban pitos Y entonces ¿Pitos armados? Eso bruta Sí, eso fue real No, eso fue pito armado Falsos Vamos con todo Se acaban noticias falsas Sí Cállate 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 Con ustedes, el señor Feliz pencrespo Cállate Venga, eso, cargítenlo Cállate 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 Hasta lima la traca Dice 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 Cállate 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 Ya estamos Cállate Tomic Cállate 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 No me acuerdo cómo se llama el programa las huecas ¿Cómo se llama el programa? ¿Así? Las huecas belleza estamos grabando y hablando huevadas así que está bueno Está bueno. Beleza. ¿En dónde está? Próximamente. No me hagas, no me hagas. Mis ñaños, miren esta delicia. Masa de lasaña. Está riquísimo. Vaya, vaya. Esta belleza. Acá está filé miñón, mis ñaños. El filé miñón es delicioso. ¿Ves? Qué rico que tragamos aquí en el programa de Yolanda. Qué rico está tu hueco. ¿Te gusta este filete? ¿Este cuál? El de aquí mismo. Ah, ya. Y este chorizo. A ver, espérame, lo puedes fumar ahí. Déjame probarte. ¡Saya! Es que tenía que alcanzarlo porque la lengua lo alcanzaba. ¡Oye, oye! ¡Malgo! No se puede, no se puede. Un, cinco, cuatro, tres, dos, nueve, Jonathan. Señoras y señores. Compadre, por favor, alcancenme. Bienvenidos a mi hueco. Bienvenido, mi loquito que eres por mi hueco. Estamos aquí con Logan y Logan. Un capítulo no más. Esto no es uno más. Este hueco tiene que ser único, inolvidable. El recuerdo que yo tenga de ustedes después que pisaron mi hueco, tiene, o sea, tiene que dejar una huella, pero, o sea. A ver, amigo. Aquí me quieren hacer chupar. Caña manavilla. Con esa hueita de mí. No, ya no te agarró. No, no quiero ponerme happy. Chúpalo. 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 Bueno, ya he estado entrenando para chuparlo. Pero, bravo, bravo, bravo. Chúpalo. En mi hueco se chupa. Ya, acuerda. Mi hueco se chupa. Para que te quede claro. ¿Qué? ¿Hay que chuparle el hueco, dices? No, 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 yo chupo. En el hueco. En el hueco. Ay, aquí para el hueco. No, el hueco. Listo, listo. Oye, acá están heladitas. Ya hay dos, ¿no? No, claro. Está fresquita, mira. Bueno, la valiente. Oye, ¿tenemos que bajarnos esas dos? Hay que bajarnos esas dos. Solo con el reto Yo Nunca Nunca. Yo Nunca Nunca. Ok. No, la verdad. No, nunca, nunca. Yo nunca, nunca. Eso lo van a ver, ya saben, en el canal de las huecos. Bueno, malo. Ok, acercaros el reto. No te pilas. Ven, come hueco, comí. Después del café, yo no tengo que dar esta, venimos acá. Y luego hacemos cuenta de la vacía. Ok, ya. Hicimos el reto de la caña y nos dejaron mareados. ¿Quién ganó? ¿Está por ti? ¿Qué te pasa? Es que me hicieron tomar, yo no tomo, a mí no me gusta. Entonces, estoy un poco mareado, pero ya me trae mal. Y mira, tí. Voy a... Ok, listo, chicos. Ya van a robar. Vamos a robar, chicos, vámonos. Hay que cortar. Vamos a robar. 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 Vamos a robar.